Damas y caballeros, las feministas en España están totalmente indignadas porque resulta que, bueno, la Federación Española de Fútbol no quiso darles personalmente las medallas a las jugadoras del Barcelona, a las jugadoras campeonas del fútbol español. Increíble, pero cierto, atentos. Ayer otro capítulo vergonzoso por parte de la Federación Española de Fútbol en la entrega de medallas al no hacer una ceremonia oficial, teniendo que repartirlas el staff técnico del FC Barcelona uno más con el fútbol femenino, vergüenza y ridículo. Vamos a ver lo que ocurrió aquí. Miren muy bien. El cuerpo técnico del Barcelona entregándole directamente las medallas a las jugadoras y las jugadoras con cara de incredulidad, diciendo ¿qué? ¿Cómo? ¿No puede ser posible en verdad? ¿En serio? ¿En serio ustedes no las están entregando? ¿No hay ninguna ceremonia? Esa es la pregunta que tienen todas estas jugadoras. Pero chicos, me parece totalmente anormal, me parece totalmente comprensible después de que en ese mismo país se armó un tremendo escándalo cuando Rubiales le dio un beso consentido a Jenny Hermosillo en la final de la Copa del Mundo. Cuando España fue campeona del mundo, recordemos Jenny Hermosillo, que actualmente creo que es jugadora de Tigres de México, pero en aquel entonces jugaba para el Pachuca de México, bueno, esta mujer resulta que fue, le pregunta, era muy amiga de Rubiales, le pregunta a Rubiales, Rubiales le pregunta a ella, ¿te puedo dar un beso? Y ella le dice, ¿vale? Y le da un beso, ¿no? Todo normal, todos riéndose, todos felices de la vida, pero de pronto el colectivo feminista acabó sumamente indignado y terminaron tan pero tan indignados que convencieron a nivel político a Jenny Hermosillo de denunciar a Rubiales por un beso consentido, insisto una vez más. De hecho, miren nada más, piden prisión para Rubiales por el beso a Jenny Hermosillo, Jenny Hermosillo, dije, Jenny Hermosillo, nos da igual, es una nada jugadora de fútbol, por Dios, nadie conoce la liga femenina. Aquí nos dicen, Jenny Hermosillo confirmó en el juzgado que el beso de Luis Rubiales fue sin consentimiento. Sí, esto dijo ella del juzgado, pero es que hay videos de ella donde confirma que Rubiales le preguntó, videos que fueron grabados poquito después del partido. Cuando las jugadoras le decían, uy Rubiales, tu novio, de chistecito, todas riéndose, todas felices, y ella sí, 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 presumía muy feliz de la vida. Sí, eso ocurrió. Entonces, es normal que después de que literalmente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol lo hayan tachado de acoso, e incluso hayan pedido prisión contra él por celebrar con una jugadora, es totalmente normal y comprensible que ya no quieran darle nada directamente a las jugadoras, porque cualquier cosita, cualquier mínimo detalle, cualquier mínimo error podría ser considerado acoso y hasta prisión. Insisto una vez más, me parece totalmente comprensible que la Federación Española de Fútbol actúe de esta manera. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay algo detrás de esto, porque es una polémica y una controversia sin sentido, ya que, les doy un pequeño spoiler, esto es el mismo protocolo para el masculino como el femenino, pero ahorita lo vamos a ver atentos. Aquí podemos ver que dicen, la corrupta Federación Española, en una imagen, las jugadoras del Barcelona tuvieron que simular ayer la entrega de medallas de la Copa de la Reina. Vamos a ver, miren muy bien. Ellas mismas se daban las medallas, ¿lo ven? Ellas mismas se daban las medallas. Y claro, todos están diciendo que esto es machismo, esto es misoginia, Dios mío, qué terrible. Aquí podemos seguir viendo que nos dicen, Zaragoza, final de la Copa de la Reina. Aficiones de la Real Sociedad y Barça pitan el himno nacional. Los charos del Barcelona ganan el partido. Les dan las medallas en una bolsa de plástico para que se las pongan ellas mismas. Todo en orden y nos sigan diciendo aquí, en el protocolo de la Roma Areda. Vale, ok. Y seguimos aquí bajando tantito. Entonces, nos dicen todo esto, ¿no? Nadie de la Federación entregó a las jugadoras del Barcelona las medallas. Son mujeres, bien, como la Jenny. Perfecto, machista. Totalmente, insisto una vez más, Jenny hermoso. Y armó un tremendo escándalo por un beso consentido de rubiales. Insisto una vez más, un beso consentido de Luis Rubiales. Entonces, ¿por qué no? O sea, me parece, insisto una vez más, totalmente comprensible. Pero seguimos. Aquí nos dice, nueva polémica. Las jugadoras del FC Barcelona femenino se tuvieron que repartir ellas mismas las medallas de campeonas de la Copa de la Reina. Ok, vamos a ver qué es lo que dice este sujeto de aquí. 0 a la Real Sociedad. Vuelvo a ver polémica en la entrega de medallas del fútbol femenino. Ok. El Barça femenino consiguió su décima Copa de la Reina tras imponerse por 8-0 a la Real Sociedad. Pero una vez más, hubo polémica. ¿Cuál polémica? Mientras la capital, la Lucia, fue a recoger el trofeo, fueron las jugadoras las que recibieron las medallas por parte de miembros de su staff técnico. Y hasta ellas mismas se las pusieron. Algo que las jugadoras no llegaron a entender. Como Salma Parayuelo que preguntó hasta si se trataba de una broma. A ver, insisto una vez más. Entonces, si yo te doy directamente las medallas, es machismo. Vale, es acoso. Pero si no te las doy ahora, también es machismo porque no te las estoy dando. Increíble. Pero si lo comparamos con el fútbol masculino, en la final de la Copa del Rey de Abril ocurrió exactamente lo mismo. Ah, ahí lo tenemos. Es decir, exactamente lo mismo ocurrió en la final de la Copa del Rey masculino. Cuando el Athletic de Bilbao fue campeón. Vale, que le ganó al equipo de Javier Aguirre. Sí, eso ocurrió en la final del fútbol masculino. Entonces es un protocolo en femenino y en masculino. Uy, interesante, ¿no lo creen? Bastante peculiar. Pero en el fútbol masculino no se armó tremendo escándalo. No se armó todo un show, no se armó todo un espectáculo al respecto. Radio Televisión Española ha explicado que el protocolo de entrega de medallas, tanto en fútbol masculino como en femenino, es completamente idéntico. Y se debe, única y exclusivamente, a urgencias de retransmisión televisiva. Y a vosotros, ¿os parece bien este protocolo de entrega de medallas? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. O sea, se hace tanto para el masculino como para el femenino. No hay diferencia alguna. O sea, no es machismo, no es patriarcado, no es bla, bla, bla. Y aquí nos dicen, da igual que sea el FC Barcelona o la balompédica coquense. Que las jugadoras que han ganado la Copa de la Reina les den todas las medallas en una bolsa y se las tengan que poner ellas mismas, me parece una vergüenza. Da igual lo que diga ahora la Federación Española de Fútbol. Esto es inaceptable. Me insisto una vez más. Me parece totalmente comprensible. Totalmente. Y de hecho no es la primera vez que ocurre. Ahorita lo vamos a ver también. Aquí nos dicen, el odio a las mujeres futbolistas. Pero que también ocurre. Ocurrió en la final masculina. Impresionante. Impresionante. O sea, estas son ganas de victimizarse. ¿Ven cómo constantemente las feministas y los progres buscan victimizarse? Son eternas víctimas. Todo es un problema para esta gente. Pero bueno, continuamos. Nos dicen, el odio a las mujeres futbolistas y del Barcelona por parte de la Federación Española de Fútbol no tiene límites. Alguien con la bandera de Palestina. Ojo con eso. Machismo y españolismo ultraderechista monárquico. ¿Qué carajo? Las jugadoras del fútbol Barcelona femenil se ponen ellas mismas las medallas de la Copa de la Reina. Bueno, yo quisiera ver esta liga. En el país de la banderita de este hombre. Y quisiera ver a las personas de los colectivos en este país. El de la banderita. Interesante. ¿Qué es lo que ocurriría? Aquí seguimos viendo. Luis Rubiales vendió la Supercopa de España masculina a Arabia Saudí. A cambio de comisiones millonarias. Mientras en la Supercopa femenina han tenido que recoger y colgarse las medallas campeonas las propias jugadoras del FC Barcelona. Patético. Ok. Pero ¿saben cuándo fue esto? 22 de enero del 2023. ¿Sí? Este video que estamos viendo. 22 de enero del 2023. Chicos, estamos en 2024. Esto es hace un año. Miren. Aquí vamos a quitarle el volumen. Pero pueden ustedes alcanzar a apreciar que es muy parecido. O sea, las jugadoras llegan y agarran sus propias medallas. ¿Lo ven? Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Pero aquí nos dicen. Peter, en la final de la Copa del Rey fue exactamente igual. Fue el utilero quien le coloca la medalla a un futbolista. Y en la de ayer fue el delegado del Barcelona. Y en Sevilla fueron los jugadores uno a uno. Se colocaron las medallas ellos mismos. Medallas que estaban en una bolsa roja. Podemos verlo, ¿no? Podemos apreciarlo. Es decir, la Federación Española no fue quien entregó las medallas directamente. Los directivos en la final masculina. O sea, fue exactamente igual. El mismo protocolo idéntico. Tanto en la masculina como en la femenina. El mismo protocolo idéntico. Increíble. No sé qué opinan ustedes de esto. No sé qué les parece. Y hacen y arman tremendo escándalo por algo que no tiene sentido. Pero repito una vez más. Si fuera exclusivamente por el caso de Rubiales. También sería entendible. Es que chicos. Repito. Este hombre lo quieren mandar a la cárcel. Por darle un beso consentido a una futbolista. Entonces. Si me pueden acusar por cualquier error. Por cualquier problema. En una entrega de medallas. Porque pues machismo, feminismo y la victimización eterna. De estas feministas. Que han secuestrado ahora el fútbol femenino también. Pues mejor no se las entrego directamente. Y que ellas se pongan las medallas. Ah, pero como me pueden acusar de machista. Hago exactamente el mismo protocolo en el fútbol masculino. Y punto. No hay ningún problema. No hay ningún drama. Ahora lo manejamos así. Personalmente me parece una mucho mejor idea. Mucho más inteligente. Yo sé que esto le quita cierta formalidad. Pero es para evitar problemas. Es para evitar problemas. Que les recuerdo una vez más. El presidente. La persona más importante de la federación española. Tuvo que renunciar. Dimitir. A su cargo. Está siendo investigado. Puede ir a prisión. A ver. Rubiales. Que es el hombre del beso que estamos viendo en pantalla. Ha hecho cosas terribles. ¿Va? Han salido unos audios. Donde negocia. Con Piqué. Con Messi. Negocian algo. Ahí hubo un chanchullo corrupto. Junto con Seferín. Para el pago de los salarios. Durante la pandemia. Una cosa así bastante extraña. ¿No? De desvío de fondos. Sí. Hubo desvío de fondos al parecer. Y no es la única cosa que han hecho. Han hecho muchísimas más cosas estos personajes. Incluyendo sobre todo. A Luis Rubiales. Este hombre debió haber sido investigado por otras cosas. Pero no por este beso. Y este beso fue precisamente lo que le costó el cargo. De un partido. Que no le importa a nadie. De un torneo. Que no le interesa a nadie. Como es el torneo femenino. Imagínense. Un torneo totalmente irrelevante. Que no ve nadie. Que ni las propias feministas ven. Porque insisto esto. Ni siquiera las feministas. Ven el fútbol femenino. Entonces. Imagínate nada más que tu carrera. Puede estar en peligro. Tu puesto. Puede estar en riesgo. Tu reputación. Tu credibilidad. Puede hundirse por completo. Por un torneo. Que no le importa. Ni le interesa a nadie. Mejor les mando. Todos sus trofeos. Todas sus medallas. En una cajita. En una bolsita. Y que la recojan las jugadoras. Punto. Yo no correré ningún riesgo. Me parece bastante sensato. Me parece bastante lógico. Y personalmente. Una decisión muchísimo más inteligente. Damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.